La Organización de Jóvenes Solidarios de Corpico inició una campaña de donación de útiles escolares para ayudar a las chicas y los chicos que no pueden adquirir esos elementos ante el inicio de las clases. Lucas Dadone explica la intención de la campaña, que se realizará el próximo fin de semana, en la Plaza Seca y en la Plaza San Martín, a la vez que analiza la actualidad de los Jóvenes Solidarios tras el éxito del Campamento Nacional, realizado a fines de enero en nuestra ciudad. Estamos haciendo una campaña de junta de útiles, útiles en general, desde guardapolvos, mochilas, carpetas, hojas, todo, lápices, gomas, lo que sea, y nos vamos a estar juntando en la Plaza Seca y en la Plaza San Martín el día sábado 28 y domingo 1, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Los útiles que nos traigan no es necesario que sean nuevos, sino lo que importa es que estén en buen estado. Una vez que tengamos todo juntado, todo lo que tenemos, haremos la selección y vemos a qué cantidad de gente se le va a entregar, a dónde se le va a entregar y qué es lo que tenemos. La idea es donarlos a jóvenes estudiantes o chicos estudiantes que les cueste adquirir estos útiles y hacer la donación de parte nuestra. ¿Cómo vienen las reuniones con los jóvenes? ¿Se siguen encontrando allí en el edificio de Apisu, verdad? Sí, nos encontramos ahí todos los jueves a las 7 de la tarde, 104 y la 13, perdón, y los esperamos a todos los jóvenes que quieran ir, los esperamos. ¿Se están sumando cada vez más jóvenes a estas reuniones? Sí, sí, por suerte con el tema del campamento nacional nos hicimos un poquito más conocidos y de a poco se van sumando chicos, pero igual queremos que se sigan sumando, queremos ser un número más importante. ¡Gracias!